Buenas, buenas a todos. Chavi, querido. Un abrazo grande, Chavi. Bueno, se está empezando a unir la gente. Hoy estoy pluriempilerado, sí, sí, hoy me toca trabajar mucho. Gastón de Chegoyen, Bablete. Mucha gente conocida, ¿eh? Y mañana más, es verdad. Santiago, querido, desde Italia, un abrazo grande. Bueno, acá hay uno que se ve en un asado, ¿eh? Que pasó por ahí arriba, rápido. Bueno, a ver si puedo más o menos, a ver cómo se me va a dar el tema para poder... O sea, esto no es un... O sea, yo tengo todo acomodado y... Tengo dispositivos por doquier. Entonces, la idea es saber si en algún momento puedo... Si podemos utilizar la pizarra, la tengo ahí para utilizar. Bueno, vamos a empezar, ¿no? Coach Note. Coach Note se fue del mercado. No se puede... La quiero actualizar. Y me dicen que no está más en el Apple Store. Así que no pude hacerla más. Y encontré otra que se llama... Ya les digo, Coach Base. Así como suena. No, no, no soy de YouTube. Bueno. Entonces, el día de hoy lo que vamos a tocar es la defensa, ¿no? Los aspectos más importantes para tocar de la defensa, tanto sus errores más comunes y cómo solucionarlos. Entonces, lo primero que tenemos que tratar de buscar de la defensa es qué significa defender, ¿no? Lo que tenemos que ver en primera medida es ver qué significa defender. Si buscamos una definición del diccionario de defensa, dice retaguardia o parte trasera de un equipo. También cualquier estrategia destinada a neutralizar un ataque adversario. Entonces, si nosotros nos basamos en una definición de diccionario de lo que quiere decir defender, tranquilamente si la pasamos al paddle, defender no es ganar en punto, ¿no? Estamos defendiéndonos de un ataque rival. Entonces, hay un concepto que hay que tratar de seguirlo a rajatabla en el paddle, que es tratar de tirar de la pelota siempre al jugador que está más atrás, ¿no? Entonces, muchas veces esto lo pasamos de largo o a veces lo hacemos y a veces no. Entonces, ya sea porque el jugador viene de sacar, pegó una bandeja o simplemente se quedó atrás y su compañero vino para adelante, tenemos que tratar de tener la capacidad de poder tirarle la pelota siempre al jugador que está atrás. Entonces, acá hay algo. A ver si ahora voy a pasar a la pizarrita mágica. A ver cómo lo puedo hacer. Ahí se ve bien, ¿no? Más o menos. Está perfecto. Entonces, vamos a sacar estas pelotas que no sirven. Ténganme paciencia porque estoy con una mano ahí. Entonces, tenemos a este jugador, a estos dos, y pongamos que este jugador vino acá atrás a pegar una bandeja, ¿no? Entonces, tira la pelota en esta dirección y muchas veces nos encontramos con que este jugador que está acá, porque le gustó, le pintó o lo que sea, sale a jugar por este lado o sale a jugar por este lado. Entonces, lo que termina pasando que es que cuando el jugador este toca la pelota, mientras esta pelota va, este retoma la posición. Entonces, cuando este devuelve la pelota para el otro lado, el dibujo sigue igual. Siguen estos dos jugadores en la... Esperen que así es más fácil. Siguen estos dos jugadores acá atrás y estos dos jugadores acá adelante. Entonces, una de las cosas que tenemos que tratar de seguir a rajatabla es que si nosotros somos capaces de tirar esta pelota para acá, este jugador puede subir, este también, y cuando este devuelve la pelota, si no la juega bien, el que queda mal parado es este jugador de acá, dejando muchos huecos. Un componente bueno de esta situación es que si los dos jugadores que están defendiendo tienen claro lo que tienen que hacer y tirar la pelota acá y lo saben, tranquilamente cuando la pelota está viniendo para este jugador 3, este jugador ya puede empezar a caminar y ganar terreno metiéndole presión al jugador número 1. Entonces, cuando este va tirando la pelota, este sigue subiendo, este va atrás de la pelota y ya este jugador, si quiere venir para adelante y la pelota le vino a los pies, ya tiene que jugar una pelota de abajo para arriba, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de buscar. ¿Qué pueden aparecer acá? Evidentemente siempre está la sorpresa, la calidad del jugador, ¿no? Y tranquilamente ustedes me pueden decir, sí, pero si le tiro globo a este jugador también gano la red. Sí, perfecto, ganas la red. Pero no lo metes en un aprieto como lo podés meter a este, cuando tiene que decidir el jugar una pelota con sus dos rivales acá arriba y su compañero acá. Entonces, esa es la idea de esta jugada. Si nosotros somos capaces de entender esta situación y entre los dos componentes del equipo, de la pareja, la siguen a rajatabla, indudablemente el jugador que tiene que golpear la pelota va a intentar hacer eso, pero la clave está en que éste anticipe la jugada y camine antes, para tratar de acortarle todas las posibilidades a este jugador que golpea y no darle tanto tiempo a éste a que recupere su posición. Entonces, lo que vemos con esta jugada es que se gana la red mucho más fácil y encima corre en riesgo a este jugador que queda muy mal parado. Espero que se haya entendido bien. Entonces, a ver, ¿y si le tiro el globo en paralelo lo mando a mi compañero a bolear el smash? Sí, es válida también esa opción, pero son todas opciones muchísimo más arriesgadas, porque depende de que el globo del jugador sea muy bueno, que el jugador que va a pegar ese smash no llegue o pegue un smash malo y que tu compañero después cuando suba volea bien esa pelota. Entonces, creo que esta jugada es mucho más sencilla de hacer y tenés muchas más posibilidades de que salga bien, porque si el globo es bueno y el rival no pega tan bien la pareja, no pega tan bien la bandeja, la pelota te viene mucho más jugable. Seba Pinto, que grande. Un abrazo grande, Seba, querido. Una de las mejores derechas de la historia. Una vibonita espectacular. Un abrazo grande, Seba. Habrá que hacer para esa jugada un bote pronto. Puede que, no sé a qué te referís, pero si te referís al jugador que recibe la bandeja, puede que sí o puede que no, depende cómo le venga. Y el jugador que pegó la bandeja, muchas veces cuando corra para adelante y se encuentre la pelota en los pies, va a tener que jugar de bote pronto. Todo depende del nivel del partido y, en mi caso, sigo el consejo de Rodri. Muchas gracias, Nicolás. Entonces, si pasamos a errores comunes de la gente que defiende, ¿no? Hay un error muy común que se ve en jugadores amateurs y a veces jugadores también avanzados. Es salir rápido del fondo por la presión de perder el punto. Enseguida tiran cualquier pelota por abajo y enseguida ya se paran adelante de la línea de saque y empiezan a jugar y querer caminar. Entonces, lo que empezamos a generar ahí, que lo puso Pablo muy bien en un comentario, empezás a jugar de abajo para arriba. Y la característica que tiene este juego al tener una red por medio es tratar de jugar lo más que pueda de arriba para abajo y no de abajo para arriba. Entonces, siempre la clave está en tratar de, cuando defendés, tratar de jugar con el mayor tiempo posible, no con el menor tiempo posible. Porque si entre pelota y pelota tenés muy poquito tiempo, vas a correr el riesgo de que en algún momento te saques una pelota de encima. Y eso no es buen negocio para el que defiende. Entonces, siempre tratar de mantener una buena posición atrás. Lo recomendable es tratar de estar entre la pared de fondo y la línea de saque. Esa es la idea. Y tratar de defender sin prisa. La solución es salir de la posición defensiva cuando ves que el globo pasó o el jugador de enfrente va a pegar la bandeja y de repente ves que baja los brazos y desiste de pegar la bandeja. Ahí marco y rompo la posición. ¿Cuál es la diferencia de esto? Que muchas veces el jugador va caminando a la red. Entonces, quiere ganar tiempo. Entonces, lo que tiene que buscar ahí es un cambio de ritmo con las piernas. Yo me mantengo en mi posición atrás defendiendo. Cuando veo que el rival bajó los brazos y no va a pegar la bandeja, ahí meto un pique corto, un sprint, como lo quieran llamar, pero ahí tengo que correr y ganar la red. Ese es el fundamento. Y también podemos ejecutar lo mismo si la pelota pasa por abajo. Pero tenemos que esperar a que la pelota pase por abajo y veamos que uno de los dos jugadores se den media vuelta para correr. Ahí lo mismo. Ahí salgo a correr. Una vez que veo que la pelota pasó y el jugador la va a buscar atrás. Otro error común. Apurarse con los golpes hábiles. Porque si vamos a buscar apurarse es un error. Y lo peor de todo, con golpes no hábiles. Por el hecho de que la pelota me quedó fácil. Muchas veces vemos jugadas o jugadores o alumnos que no tienen un buen revés, pero como a la pelota le quedó fácil de revés, tiran un tiro ganador o quieren tirar un tiro de pase por la paralela o quieren tirar un tiro de pase por cruzado o quieren tirar una chiquita para salir corriendo. Entonces creo que la clave de esto es poder reconocer que tiros haces bien, que tiros haces mal y esperar a que la pelota quede justo en el tiro que te sale bien y no en el tiro que te sale mal. La solución de esto es tratar de tener paciencia para jugar y esperar y trabajar el punto que el rival pegue. Bandeja, volea, bandeja, volea, volea, bandeja, bandeja. No quiere decir que porque estés atrás vayas a perder el partido. Evidentemente tiene más posibilidades el que está en la red siempre, pero el que está atrás, si realmente lo hace bien, rompe psicológicamente un poco el jugador que está atacando. Si ves que el jugador que está atacando, perdón, ve que no puede hacer daño con sus tiros, en algún momento se va a empezar a frustrar, va a empezar a querer hacer algo más con esos tiros y es ahí donde podemos llevar a ese jugador a tomar malas decisiones, a fallar, a que se pelee con el compañero. Entonces esa es la clave, tratar de tener paciencia cuando estamos defendiendo hasta que la pelota me quede en una posición buena o generar un buen tiro para ganar la red. Otro error común, hacer un globo cuando no toca. Entonces muchas veces tenemos que jugar con esto y esto sí se ve muchísimo. El ego del jugador, el capricho, el que te viene una pelota cómoda y querer tirar tu tiro estrella. Y muchas veces no jugar en función de equipo y por ahí esa jugada tocaba hacer un buen globo y pasar y ganar la red y en vez de tirar un buen globo tiraste una chiquita y después terminás perdiendo el punto. Entonces muchas veces cuando la pelota queda cómoda salimos a jugar con ese tiro que nos gusta y cuando quise tirar esa chiquita y no me funcionó bien y me apretaron con una volea de esa bola difícil como siento la presión ahí quiero tirar el globo. Entonces creo que lo que nos tenemos que acostumbrar como jugadores en el padel es que muchas pelotas quedan muy cómodas. O sea, se ven muchas pelotas fáciles como para hacer más cosas y hay que tratar de aprender a sacar esa tentación. ¿A qué llevo la tentación? A mí me gusta mucho el dulce. Si me pasas con una bandeja de bombones todo el tiempo me es difícil no manotear y agarrar un bombón de chocolate. Con los tiros pasa lo mismo. Muchas veces hay que dejar pasar esos tiros y tratar de enfocarse en lo que es la estrategia o la táctica de esa jugada. Y muchas veces tenemos que resignar a no tirar nuestros tiros que más nos gustan. La solución a este error es no tenerle miedo a jugar por abajo. Porque muchas veces uno piensa que por jugar por abajo va a perder el punto. No. Lo que hay que tratar de buscar es, tengo que esperar la bola ideal para sacar el globo y muchas veces ese camino es tirar una, dos, tres, cuatro pelotas por abajo. Lo que tengo que aprender a hacer que es, a tirar la pelota por abajo a donde creo o veo que me pueden hacer menos daño mis rivales. Por ejemplo, si un rival volea mejor de revés que de derecha y tratar de jugarle a la volea de derecha y no a la volea de revés. Eso es lo que hay que tratar de entrenar. Vamos a otro error. Y este es el que más me gusta. ¿Qué dijo Seba? No tirarla afuera. Sí, eso es fundamental. Yo voy a decir otra cosa. Primero, no tirarla afuera. Segundo, las bolas que se van afuera hay que dejarlas, no hay que agarrarlas. Ese es un consejo que también dice siempre Seba. No defender y jugar como equipo. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces estamos jugando y tanto yo como mi compañero tiramos un globo corto, dejamos una pelota cómoda y enseguida ya por la calentura, por la frustración de la jugada, resignamos la jugada. Nos damos vuelta, no corremos con la misma intensidad o ya le metemos la carita al compañero o le hacemos el pingüinito. Y muchas veces pasa que esa pelota al rival, primero no sabemos qué vamos a hacer cuando dejó el globo corto. No sabés si realmente toma la decisión de pegarle o de definir o no. Entonces hay que correrlas todas, no importa lo que pasó en ese punto. Después, una vez que termine el punto, te podés juntar con tu compañero y si dejó el globo corto y le querés pegar un palazo en la cabeza, lo haces. Pero cuando terminó el punto, antes no. Me imagino que todos los que están en la transmisión siguen el padel habitualmente. El partido que ganan Galán y Lebron a Estupa y Sancho con tantos match points, hubo un match point que creo que Galán deja una bola medio corta. Estupa salta para rematar y tranquilamente los dos cuando vieron a saltar a Estupa y dijeron listo, acá se terminó, perdimos el partido. Tuvo la mala fortuna Estupa de que la pelota le pegó en la reja y quedó jugable. Y los otros, por salir a correr, que Galán la salió a correr igual la pelota, gana el punto y salvó esa bola de partido. Entonces, esto para mí son los cuatro errores más importantes que tiene la situación de defensa. Apurarse desde atrás con los tiros, perder la posición muy rápido por salir sin ver lo que pasa con el globo. Y me quedan dos, no jugar como equipo e intentar hacer un globo cuando la pelota no queda. Entonces, lo que tenemos que entender de la defensa es que si nosotros somos sólidos defensivamente, primero que nuestra confianza va a aumentar. ¿Por qué? Porque la solidez defensiva viene de la mano de que no me lastimen o no me ganen puntos. Entonces, nosotros lo que tenemos que tratar de buscar cuando estamos jugando en la defensa es frustrar al rival, ¿no? De que el rival sufra esa defensa, de que vea que no puede lastimar. Entonces, si yo veo que mi rival me tira la bandeja fondo lateral todo el tiempo, porque es la que tiene cómoda y es la que le gusta, y yo se la neutralizo todo el tiempo, en algún momento ese rival puede cambiar esa bandeja. Y en vez de tirarla a la pared lateral, la puede empezar a tirar a la reja, por ejemplo, para intentar lastimarme más. Pero lo que tenemos que ver ahí es que por ahí el tiro a la reja no es su caballito de batalla. Entonces, va a empezar a jugar con un tiro que o no le tiene tanta confianza o no está tan acostumbrado. En el momento que ese jugador empiece a cometer un fallo y empiece a cometer otro, va a empezar a hacer todavía más cambios. Y hacer más cambios es ir para jugar con tiros menos seguros o menos cómodos o menos acostumbrados a jugar. ¿Qué va a provocar eso? Que el defensor cada vez juegue más cómodo. Si encima a esta carga de juego le ponemos que el jugador que está atacando está yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo, y no lastima, y no gana, y ve que no puede entrar por ningún lado, eso también hace que el jugador se empiece a cansar. Y un jugador que se empiece a cansar y que las piernas le empiecen a fallar, le va a empezar a fallar la cabeza. Entonces, si encima le empieza a fallar la cabeza, va a empezar a tomar peores decisiones. Y si tomas peores decisiones, sigo jugando más cómodo. Entonces esto es un espiral que no termina. ¿Qué es lo difícil de esto? Que indudablemente no va a salir en el primer juego del partido, ni en los primeros 4, ni en los primeros 6, ni en los primeros 12, por ahí. Una situación así se termina demostrando en un 4 iguales del tercero. Entonces, tengo que tener esa capacidad de aguantar y de sufrir todo eso que venimos hablando y tenerle confianza para saber que en algún momento el jugador que está sufriendo del otro lado puede cometer el error. A veces puede salir bien, a veces puede salir mal, pero no crean que esto va a salir a la primera pelota o a la segunda o a la tercera. Muchas veces esto es a largo plazo, sobre todo porque cuanto más avancemos en el nivel de los jugadores, más estado físico tienen y van a aguantar mucho más. Entonces lo que tenemos que ver de esa situación es eso. Acá Hugo dice, cuando te frustras y apuras el golpe, ¿llega el error? Sí, llega el error. Más que el error, que el error puede llegar, también está el componente emocional de la pareja. Que si de repente le estamos cargando mucho a un jugador y lo estamos haciendo ir y venir bastante y el compañero de ese jugador ve que los otros dos que están defendiendo están cómodos y están acentuando esa estrategia, es donde vienen los problemas. Porque el compañero de ese jugador le va a empezar a demandar a ese jugador que haga algo más. Que cambie, que tire más, que intente definir, que corra más, que no deje pasar la pelota para no perder la red. Entonces es como que a ese jugador, encima de que tiene dos problemas del otro lado de la red, el compañero le empieza a meter piedras en la mochila. Entonces cada vez la presión es mayor. Por eso es importante aprender a defender, tener paciencia, tener manejo de pelota evidentemente, porque si no manejamos la pelota es muy difícil defender con calidad y sobre todo entrenarlo. Porque no podemos pretender que decimos, ah bueno ahora Rodri dijo que hay que quedarse atrás y defender y voy y pienso no. Hay que entrenarlo, hay que moverse bien, hay que sacar buenos globos, hay que decidir correctamente dónde tengo que jugar la pelota y por qué. Y tengo que tener una buena comunicación con mi compañero y tenemos que estar bien coordinados los dos de lo que estamos haciendo y jugando. A ver Pablo, ¿valorás más los tiros del que ataca o quién se precipita más? Yo creo que son las dos cosas, evidentemente si tenemos a un jugador como José Terrico que vuela y va con rueditas de atrás para adelante, evidentemente sabes que esa estrategia es muy complicada de hacer porque va y viene, va y viene, va y viene y puede ir y venir con mucha intensidad mucho tiempo. Entonces el que está atrás lo tiene que sufrir y aguantar bastante. Yo creo que primero lo que hay que buscar es la comodidad. Si vos estás defendiendo y ves que por ejemplo el jugador de la derecha no la falla pero jugás cómodo y el jugador de revés falla pero jugás más incómodo, tendrás que hacer una valoración en el juego. Es decir, es preferible jugar con el otro que se juega más cómodo a pesar de que no la falla pero me da posibilidad de entrar al contragolpe o sé que no me va a ganar ningún punto o esperar a ver cuánto me paga el otro por sostenerlo y cuántos puntos me da gratis pese a que también sus tiros me lastimen y me ganan. Entonces ahí empezás a ver cómo va esa suma de errores con aciertos. Creo que eso lo tenés que hacer sobre la marcha. Mirá Nacho, todavía no lo vi que se canse a Josete. Así que cuando lo veas cansado, avísame. Después, si hacemos una progresión de lo que vendrían a ser tanto las situaciones de defensa como los tiros a jugar, creo que hay tres que son fundamentales y evidentemente si eso lo haces bien ganas la red. Lo primero es parar un ataque rival. ¿Qué significa parar un ataque rival? Agarrar los tiros que en teoría son inagarrables o que me cuestan mucho. Por eso es importante que muchas veces entrenemos esas situaciones extremas en donde me tiren pelotas que no las puedo agarrar. Porque tengo que moverme mejor, porque posiblemente tenga que agarrar la pelota antes de la pared, de bote pronto o de volea y no me sienta tan cómodo para jugar con las paredes. Si vamos a las situaciones que involucran parar un ataque, tenemos que ir a todo lo que por ahí juegue abajo de la rodilla. Tenemos que ver la movilidad que tengamos con pared, el cambio de empuñaduras que es importante a la hora de defender y de rescatar pelotas, las voleas de fondo y los bote pronto. Esas son las cuatro situaciones que vamos a utilizar para intentar parar un ataque rival. Y evidentemente las tenemos que entrenar. De nada sirve decirle a un alumno que tiene que correr más rápido, que a esa pelota le conviene volearla o hacer un bote pronto si nunca se lo entrenamos. Evidentemente no le va a salir solo. Entonces estas situaciones se entrenan. Les voy a dar un tip para entrenar esta situación rápida, ya que muchas veces no se le puede tirar al alumno pelotas tan tan rápidas o con una raqueta de tenis. Muchas veces se le puede tirar la pelota más despacio, pero le podemos poner unas colchonetas delante en el cuadrado de saque o donde está la línea de saque o un poquito antes. Y si le tiramos la pelota justo a la colchoneta, la pelota va a salir diferente, va a generar incertidumbre. Y esa incertidumbre es lo que tiene que tratar de sacarse una pelota de encima y resolver muy rápido sobre la marcha. Si la deja pasar, si la volea, si hace un bote pronto. Tengan cuidado cuando lo hacen, practiquenlo porque me tocó ver más de una vez que el profesor le quiere tirar a la colchoneta y la derra por tres, por cuatro, por cinco. Entonces asegúrense y pongan varias colchonetas, entonces va a ser más fácil pegarle. Si vamos a la situación de neutralizar la situación. Si vamos a neutralizar la situación. Paramos el ataque. ¿Cómo podemos neutralizar ese ataque rival? Indudablemente jugando la pelota o tratando de dirigir la pelota donde sé que el jugador rival no me va a seguir castigando. Lo que tengo que hacer con ese tiro es generarle la duda al jugador. ¿Para qué? O ataque con un tiro que no está cómodo o con una pelota incómoda para, si me viene la pelota un poco más fácil, recuperar el dominio que eso es lo que tengo que tratar de buscar. Entonces, una vez que logramos neutralizar la situación. Les tiro un ejercicio para neutralizar. Ya que tiramos un ejercicio antes. Cuando tengo que neutralizar, por ejemplo, lo que podemos hacer es poner un jugador en la red o dos jugadores en la red. Y por ejemplo, que ese jugador o los dos no puedan bolear de una determinada pelota. O apuntarle todo a una pelota. Todo con boleada derecha, todo con boleada de revés. Un jugador boleada de revés y el otro boleada de derecha. Entonces, la idea de eso es que el que está defendiendo la situación que más o menos se encuentre, intente dirigir la pelota para ese lado. Si vamos al otro punto, es el dominio en la defensa. El dominio de la defensa viene por una pelota que realmente me queda cómoda y puedo empezar a salir a jugar algo que me permita seguir jugando cómodo. Esa tiene que ser la idea de dominarla. El dominar desde atrás no quiere decir salir a jugar fuerte siempre. El dominar tranquilamente puede ser un muy buen globo. Puede ser una chiquita que cambie el ritmo. Puede ser una pelota fuerte al cuerpo. Entonces, lo que tengo que tratar de entrenar y de ver es la decisión. Y sobre todo la decisión tiene que ser en base a mis tiros y a mis jugadas más sólidas. Si tratamos de utilizar esto, lo que tenemos que tratar de buscar en principio es hacer un apunte con todo lo que nosotros contamos, ¿no? Con nuestra caja de herramientas. ¿Qué es lo que yo hago bien? ¿Qué es lo que hago mal? ¿Qué es lo que tengo que potenciar? Entonces, una vez que yo conozco toda esa faceta del juego de defensa, puedo jugar, evidentemente, muchísimo mejor, ¿no? Si yo sé que defiendo mucho mejor con pared que sin pared, intentaré acentuar eso de jugar con la pared. Si yo sé que ataco mejor o neutralizo mejor un punto con el revés que con la derecha, voy a esperar a eso. Y si sé que domino mucho mejor con la derecha cortada que con el revés, voy a esperar a una derecha cortada. Entonces, eso lo tengo que tener bien pactado y bien enfocado para tratar de no equivocarme. Cuanto más tenga clara ese tipo de cosas, más rápido voy a pensar, más rápido voy a decidir. Por lo tanto, lo que voy a hacer es ganar tiempo. Y créanme que ganar tiempo en un ida y vuelta de pelota es muy importante. Sobre todo porque este juego es clave a la decisión. Parece una tontería, pero si ustedes se ponen a pensar, cuando le pegan a una pelota, están decidiendo. Todas las pelotas deciden. Porque ustedes están golpeando una pelota y antes de golpearla van a pensar. La altura que le dan a la pelota, la profundidad que le dan a la pelota, el efecto, ¿qué más? La dirección y por último, la velocidad. Entonces, esas cinco características las están pensando todo el tiempo a la hora de pegar. Entonces, claramente este juego es un juego de decisión. Lo que tengo que tratar de buscar en ese decidir es ver cómo puedo hacer para decidir correctamente. Entonces, es clave apuntarlo, conocerlo de compañero también y que entre los dos generemos esa estrategia. Entonces, esto es todo lo que tiene referirse al juego de defensa. Les hice un paneo rápido de lo que podemos hacer. Así que si ahora tienen preguntas, contesto preguntas que ahí vi que fueron pasando muchas. A ver, ¿ahí lo evaluás técnicamente en las situaciones de defensa? Sí, yo creo que en las situaciones reales de juego, tanto en un ejercicio que tiene que hacer una determinada cosa o en un partido, es donde se evalúa un poco la técnica que querés cambiar o ves cosas a corregirle a un jugador. Restar o jugar por encima del hombro, es lo que le digo a los alumnos para que la bola les llegue cómoda. Sí, ahí coincidimos. Creo que todo lo que sea volea alta de revés, por ejemplo, es muy complicado de atacar. Mirá, hay una pelota que me viene a la cabeza y es que muchas veces, si vos jugás alto y profundo, por ejemplo, una bola que pase a un metro arriba de la red, pero jugás una bola profundo con un poco de peso, es muy difícil atacar esa pelota. Parece una pelota que realmente queda huevo, pero si vos te pones a pensar el jugador que está atacando, cuando esa pelota le viene rápida, por más alta que sea, en cuanto quiere sacar el remate, muchas veces no tiene tiempo, golpea tarde y la pelota la tira afuera o le pega mal. Normalmente el lenguaje del que está defendiendo es, como me salvé, casi me matan. Y no, si tiramos esa pelota y el que está atacando decide hacer siempre lo mismo y no tiene ese timing y esa velocidad de gesto rápido, le va a seguir pasando lo mismo. Entonces eso es lo que tenemos que muchas veces observar, de que no tiene que pasar la pelota siempre así de la red. Para estas situaciones es clave entrenar la volea globo, claro que sí, la volea globo es un muy buen recurso para... Siempre se dice que cuando defendés tenés que tratar de jugar con mucho tiempo y cuando atacás, lo opuesto, tratar de que la pelota vaya y venga muy rápido para que el que está defendiendo no tenga tiempo de ir a buscar una y otra pelota. La volea globo es una especie de cortamiento de tiempo para el que está atacando. Entonces el que está atacando te tira una bandeja, la dejas entrar, se la bajás, te tira una volea y de esa volea, si yo le voleo el globo, no tiene tiempo para ir para atrás. Entonces por ahí puede perder el dominio de lo que está haciendo. Jugando de drive, ¿cómo mejorás la volea de revés? Yo solo puedo bloquearla. Metal, si entrás a mis videos, tanto de Facebook como de Instagram, hay un par sobre la volea de revés y justo lo tengo hecho del lado de la derecha. Uno que estás pegado contra la reja. Ese a mí la verdad que me gusta mucho porque te da la mecánica muy natural. Es mejor defender con globo cruzado o paralelo. Es mejor tirar el globo donde veas que tu rival bandejea peor. Esa es la clave. Está claro que con cruzado tenés mucha más pista que con paralelo, pero también lo fundamental es ver qué pasa del otro lado. No hay una norma escrita de dónde conviene jugar el globo. Explica la importancia de cómo en situaciones especiales hay apoyos y coberturas en defensa. Incluso permutar posiciones. Eso también se entrena. Entrenar al lado del compañero. Bueno, a ver si te entiendo bien. Guía Padel. Explica la importancia de cómo en situaciones especiales hay apoyos y coberturas. En cuanto te referís a apoyos, me imagino que es seguir a tu compañero, darle una mano, relevarlo en ciertos momentos. Eso es claro que se entrena. Y sobre todo va en base a lo que dije al principio con la planilla, con la pizarra. Si yo sé lo que va a hacer mi compañero y sé dónde va a tirar y sé cómo juega tácticamente y tenemos el plan claro, yo lo puedo ayudar, me puedo meter y puedo relevar porque sé cómo va a reaccionar él. Entonces todo ese anticipo es lo que me va a servir para poder ayudar a mi compañero. A ver, algún ejercicio que les hagas a los chicos y chicas para entrenar la capacidad, velocidad de decisión en defensa. Mirá, te lo dije, el de la colchoneta lo uso mucho. Y otro que me gusta también mucho para iniciar así de manera violenta el punto y mejorar la defensa es que es empezar con un saque de tenis o con una víbora de parado, no de tirar el globo, sino que el jugador desde la línea de saque o desde más adelante se tira la pelota, tira una víbora y ahí arranquen y vayan los dos para adelante. Entonces ese inicio es bastante brusco. ¿Qué priorizas? ¿El golpeo en el que te sientas más cómodo y falles menos o el golpe en el que el rival te hará menos daño? Yo primero iría a lo que puedo hacer mejor o peor yo, porque eso indudablemente te da o te quita confianza. Si yo juego con algo que no estoy cómodo y me vas a llevar a que mi confianza se vaya cada vez para abajo y me cueste después cambiar un ritmo o tirar un tiro ganador. Hola Rodri, sobre la bolea de revés a dos manos, ¿podrías dar unos tips para realizar técnicamente? Marcos, yo les diría a todos que lo que estamos hablando, si sea de defensa mejor, que fue lo que hicimos en la clase, pero dale, sobre la bolea de revés a dos manos, ¿podrías dar unos tips para realizar técnicamente lo más correcta posible? Mira, lo mejor que podés hacer para la bolea de revés a dos manos es intentar empezar bien desde abajo hacia arriba, ¿no? Y también lo que podés hacer es entrenar la mano izquierda, ¿no? Poder, si sos fiestro, ¿no? Poder agarrar la pala con la mano izquierda y tratar de poder acentuar ese gesto de liftado para poder acompañar, porque en realidad cuando jugás a dos manos mucho dominio lo tenés en la mano izquierda. Entonces todo lo que puedas hacer, bien desde abajo de la rev y cerca para arriba, te va a acentuar toda esa técnica de jugar de abajo para arriba con este movimiento de las dos manos. A veces el entrenador tiene dificultad para comunicarse con él. Un consejo, por favor, que juega a nivel nacional. Yo creo que te conozco, Sergio. A ver, si tu hijo no estuvo en una escuela mía, decímelo. A ver, yo creo que ahí lo importante es tener más cosas claras, hablarlas con calma y con tranquilidad antes de que empiece a jugar y sobre todo tomarte mucho tiempo para comunicar. Pero sobre todo creo que la comunicación a nivel del entrenador en ese aspecto tiene que ser muy clara y muy simple, ¿no? Porque si tenemos ese inconveniente de la comunicación en cuanto el entrenador se ponga a comunicar de manera complicada, rápida, nervioso, todo eso va a perjudicar muchísimo la recepción del mensaje, ¿no? Que es a lo que te referís. A ver. Una salida del apriete en defensa sería la bola paralela. Cuatro. Evidentemente los tiros rectos nos van a dar mucho más beneficios que los tiros con ángulo. ¿Por qué? A ver. Le voy a meter la pizarrita. Ya que la tenemos, ¿no? Y aparte, buena pregunta. Vamos a borrar. Cambio la cámara. A ver. Muevo el mate. Tenemos un jugador acá. La pelota acá. Este es jugador acá en la red. Lo tiramos un poquito si querés más a la paralela. Este es jugador acá. Estos dos de fondo. Sin duda, la bola queda en esa parte de la pista, ¿no? Voy a trazar una línea. Vamos a... Si trazar... Lo que quería hacer era... Bueno. No me sale. Quería poner que haga una línea recta. Este jugador que está acá, si da el paso en diagonal cruzado, no va a llegar a la pelota. Ven, si yo marco los dos pasos cruzados en diagonal de lo que haría el jugador, indudablemente a esta pelota probablemente no llegue. Va a llegar a la pelota si hace este paso lateral largo y se estira con la mano. Ahí sí va a llegar. Entonces, si ese jugador llega ahí... Si ese jugador llega ahí, es muy difícil que me ataque. No me va a atacar este jugador desde esta posición. Me va a bloquear, me va a cerrar la paralela, pero no me ataca. Si yo de este tiro quiero salir a jugar con ángulo y este jugador me da el paso para adelante, sí me puede atacar y me puede atacar por la línea recta de la jugada, me puede tirar la chiquita y me puede ir al medio. Este jugador no va a hacer grandes cosas. Entonces, tranquilamente, en donde más se ve esta situación es acá. Generalmente cuando quedan los tiros en el medio, muchísimos jugadores no adoptan esta posición y mantener esa línea de juego que indudablemente van a buscar lo mismo. No, sino que intentan muchas veces irse para las puntas. Y lo que provocan es esto. Que el jugador cierre el ángulo muchísimo más fácil. Entonces, lo que tenemos que destacar de esta jugada... Lo que tenemos que destacar de esta jugada es que los tiros rectos son más difíciles de atacar, salvo que el jugador esté justo parado en la línea de la pelota. Ya si la línea la tiene un poquito más lejos, va a ser mucho más difícil que ataque porque va a ir para acá y no va a ir para adelante. Las bolas con ángulo las cerrará siempre para adelante y eso le va a dar la posición de atacar. Preguntarles el entrenamiento que tengo con mi hijo desde que nació. ¿Es momento de romper ese vínculo de entrenador? ¿Papá o los resultados siguen a seguir? Fabi, querido, no te había visto. Fabi, esto es... Primero que es ensayo y error. Y segundo, creo que lo más importante es cómo esté tu hijo. Si tu hijo lo disfruta, no sos una carga, ve que tus mensajes los toma bien y va mejorando, no tenés por qué cortar ese vínculo. Creo que el vínculo se tiene que cortar cuando tu hijo deja de disfrutar, sobre todo, o siente mucha presión por tener que hacer las cosas como se las dice el padre y no el entrenador. Creo que eso tenés que tener un diálogo muy abierto con tu hijo y generarle esa confianza para que te pueda decir, la verdad papá, prefiero probar o quiero probar con otro entrenador y no está mal tampoco y también es una experiencia que tiene que vivir, ¿no? Porque si desde que nació te escucha a vos, también es bueno a veces escuchar otras campanas y escuchar a alguien que esté completamente de afuera. Entonces no viene mal, pero ya te digo, háblalo tranquilo con él. Sí, acá veo que dice el mejor vínculo Fabi es el de Tony Nadal con Rafa. Yo no pondría ejemplos porque tranquilamente el vínculo que tienen Tony Nadal y Rafa es único, son dos personas muy particulares y probablemente si Tony Nadal agarra a otro jugador y le hace hacer todo lo mismo que le hizo a Rafa y muchísimos jugadores por ahí lo hubiesen matado o le hubiesen tirado la raqueta por la cabeza. Creo que las cosas que hizo Tony le funcionaron a Rafa por cómo es Rafa y también él fue para ese lado por cómo era Rafa, pero no tenemos que cortar a todos con la misma tijera porque cada persona es completamente diferente a otra. Un placer que estés ahí Rami querido, muchísimas gracias. Y acá para todos, vi muchas preguntas con carácter psicológico y quiero decirles que está en la conversación Juan Cañadas, mi psicólogo, que tiene un libro muy bueno, La Fuerza Mental, Tu Mejor Golpe, creo que era por ahí, Juancito, perdón. Hola Rodri, ¿qué posición de revés sería la indicada para recibir buenas bandejas o víboras? Mirá, siempre la mejor, volvemos de vuelta a la pizarrita, a ver, borramos, jugador de revés, jugador en la red, jugador en la red, perdónen si es prolijo, pero si no tengo que mover mucho el tripo de este. Está claro que nuestra posición de defensa, si nos vamos cada vez más para el medio para defender y la bola entra y hace esto, nos vamos alejando de la salida de la pelota. Por lo tanto, es mucho más complicado ir a buscar esta pelota. Siempre lo que tenemos que tratar de estar cuando defendemos es en el medio de la V o la B corta, para los que están en Argentina, para poder estar siempre mucho más a mano y mucho más cerca de esa pelota que se va. Por lo tanto, cuando vas a defender una víbora, que por lo general la víbora toma siempre esta dirección, hace siempre esto, lo ideal es intentar cerrar esta jugada para intentar buscar el giro y no intentar provocar el dejar pasar la pelota por este lado. Hacer esto para que la pelota pase, vaya para allá y la tenga que correr. Siempre es conveniente que la pelota te pase por tu pie derecho, para que vos puedas girar y estar muy cerca de la salida de la jugada. Espero haber sido claro con esto. Déjenme tomar un mate que hablar tanto me destroza la garganta. Y vengo de una de las cinco, o sea que es peor. Muchas gracias, como decís, espectacular. Si hago una chiquita desde defensa, conviene subir rápido a buscar la volea o esperar un golpe pensando en poder hacer un globo y ganar la red. La verdad que es todo muy relativo. Evidentemente hay gente que le tiene mucha confianza a su chiquita, por ejemplo, te puedo dar un caso a Agustín Gómez y Lingo con su chiquita de revés en paralelo. La tira y ya corre para adelante porque sabe que la toca casi siempre bien la pelota y que la chiquita va muy bien y que por lo general ningún jugador de derecha por ahí le da el paso tan rápido y lo ataca. Entonces ahí él camina antes. Pero en el caso de que no lo conozca siempre es preferible esperar. Y también siempre cuando tirás una chiquita y querés ganar tiempo para tirar la chiquita y correr, te tenés que asegurar de que tu rival esté retrasado o atrás, ¿no? Siempre es preferible tirar una chiquita después de una bandeja rival o de una salida de pared si te quedaste atrás. Pero siempre lo que te tenés que asegurar es que esté un paso más atrás para poder tocar y correr. A ver, si tenés a los dos boleando y querés hacerla chiquita y es conveniente ser a veces más prudente y esperar a ver cómo bolea el jugador que está del otro lado. Agustín Godoy, tengo un curso online, si entras a la web, en mi perfil de Instagram tengo el link, se llama Instituto Deporte y Vida, tengo un curso subido ahí de 12 clases, una por semana con un examen final y toco todos los temas. La verdad que es bastante completo. ¿Un jugador de talla baja? A ver, ¿un jugador de talla baja es menos eficaz que un jugador más alto del lado del revés para defender? No, la verdad que no necesariamente. Es más, un jugador de talla baja siempre tiene mejores cualidades para defender que un jugador alto. No importa del lado que juegue. Lo que pasa es que los jugadores de talla baja, por lo general, son desplazados siempre para la derecha y no se ve un jugador de talla baja en el revés. Pero si mirás, por ejemplo, Coqui Nieto es un jugador de talla baja y juega del revés. Y probablemente si pasas, que yo lo vi a Chingoto jugar del revés y defiende que es un espectáculo igual que la derecha, creo que tienen la misma característica, lo que pasa que no hay muchos jugadores de talla baja del lado del revés. ¿Cómo entrenador los reflejos? Me imagino que es cómo entrenar los reflejos. Mirá, a mí un ejercicio que me gustó mucho y que creo que resultó bien en el momento que lo hicimos es con la cama elástica, ¿no? Poner la cama elástica justo en la red abajo y atrás del jugador que volea, tirarle de un lado y del otro la pelota con la cama elástica para que rápido tenga que reaccionar. Eso me parece muy bueno. Y lo mismo lo que dije al principio con la colchoneta en la defensa. Si le tiro una pelota a la colchoneta y va a salir muchas veces de diferente manera, también le estoy generando incertidumbre y que tenga que reaccionar rápido. Renzo, querido. A nivel menor es Rodri, a la hora de enseñar el revés a dos manos, ¿qué recomiendas? ¿Solo tiros puntuales o intentar aplicarle todos los tiros? Mirá, Renzo, creo que si vas a enseñarle a alguien directamente a dos manos y no jugó al tenis, nada, si lo ves viable, que sea para todo. Es muy difícil separar a un jugador y decirle, ahora jugá a una mano y ahora en este tiro puntual jugá a dos manos. Yo creo que eso es muy natural. Por ejemplo, Lima lo hace mucho, que de repente rectifica y te juega a dos manos y de repente no. Pero yo creo que si tenés un jugador menor que le vas a empezar a hacer jugar con dos manos, directamente dale todo con dos manos y lo ves viable. ¿Cómo enfocarías la preparación del jugador amateur que empieza a competir? ¿Más partidos o más entreno? Bueno, las dos cosas, pero lo primero que te diría es que empieces a jugar, que contactes con un profesional, que te haga un buen plan y un buen diseño en base a cómo te vio jugar, que te vea un partido, dos partidos, un entrenamiento a cuatro con situaciones y que ahí recién diseñen entre los dos ese plan a seguir, a mejorar, a entrenar y a jugar. Hola Rodri, y luego es un golpe poco valorado. ¿Cómo inculcar su importancia en los alumnos? Javi, querido, mirá, lo más importante es que los dos mejores jugadores, uno de los dos mejores jugadores, o los dos mejores de cuatro, porque esto es en pareja, fue Alejandro Lasaigues en su momento y después Fernando Vela Stigli. Los dos, su característica fundamental era que tiraban el globo perfecto y que Vela sigue tirando el globo perfecto. Creo que más prueba de eso no hay, el globo es uno de los golpes más importantes que tiene el pádel. De hecho, si los pones a los jugadores y les haces un juego muy simple, pones el sexto en el rincón del otro lado, con tres pelotas cada uno en la mano y te pones como si fueses a sacar un cruzado atrás de la línea y que cada uno se tire las tres pelotas, tiren una pelota, la dejen botar con un saque, le peguen de globo y la tengan que invocar en el sexto. Vas a ver que es muy difícil que la invoquen en el sexto, o sea, es mucho más difícil invocarla con un tiro por abajo que hacerle toda esa parábola y tener precisión. Por lo tanto, es un tiro que requiere muchísima precisión y que es muy difícil conseguirla. Hola Rodri, ¿en qué haces? Incapié en el trabajo de menores, fundamentalmente en el disfrute, en que sean apasionados del entrenamiento, que vayan, entrenen y se vayan con una sonrisa, que estén lo mejor posible de buen humor, que jueguen, que entrenen jugando, pese a tener que hacer correcciones técnicas y mejorar la técnica, pero sobre todo que entiendan que esto es un juego y que lo disfruten y que no sientan la presión de tener que llegar a ser jugadores profesionales o que el padre le meta la presión de tener que llegar a ser jugadores. Creo que eso es la característica más importante. Después, indudablemente hay muchos jugadores, y a mí me tocó ver muchísimos y sufrir muchísimos, cuando jugaba en la etapa de menores, de ver jugadores que jugaban una fortuna y que yo no les podía ganar y que después no llegaron a jugar profesionalmente porque o bien tenían mucha presión o bien en algún momento decidieron que no era lo suyo o por rebeldía con la familia dejaron el padre y después lo quisieron retomar 6 años después y ya era tarde. Entonces lo principal es que disfruten. ¿Paquito está jugando como juega Abela todo ese tiempo? Te diría que sí, con su estilo, porque tiene un estilo muy particular Paquito, pero creo que Paquito encontró esa tranquilidad y esa confianza de saber que no lo lastiman. O sea, jugó, para mí fue el mejor jugador del torneo con diferencia, jugó muy tranquilo todos los partidos y apoyando a su compañero de una manera espectacular y sobre todo con una calidad bestial. En la defensa de dos paredes, lateral y fondo. ¿Es preferible rodearla o abrirse para dejarla entrar? Tenés las dos variables. Evidentemente, para un jugador de derecha que va a jugar con la derecha, abrirse es mucho mejor porque juega con la derecha que girar con el revés, pero todo va en base al tiro rival y al tiempo y anticipación que vos tengas. Si vos realmente te asegurás que la pelota va a ser fondo, lateral y abrir y querés jugar con la derecha por más que te tengas que abrir mucho, es válido. Ahora, si vos no podés discernir si la pelota va a ser fondo, lateral o lateral, fondo, no te conviene abrirte, te conviene quedarte y de última girar. Pero eso es lo que tenés que ir viendo sobre la marcha y sobre con qué te sientas mejor, si girando o jugando, abriéndote. A ver, Chema Dionisio, Chemita, buenas Rodri, cuando dos jugadores defienden y se te quedó ahí la pregunta en el aire. Saludos a Barcelona. Mirá, la decisión de girar, si vos querés todas las pelotas que vayan a la pared lateral, que vayan más o menos fuertes, ¿no? O firmes o bien desde arriba, podés girar. Es decisión tuya. Si pega muy bien el inicio de la pared, es más complicado. Muchachos, acá me avisa Instagram que me queda un minuto. Así que en un minuto se va a cortar. Dos jugadores defienden mientras que uno golpea y el otro golpea y debe bascular o esperar en su esquina. Cuando están defendiendo, no, indudablemente si un jugador se tira hacia un rincón, el otro tiene que tratar de cerrar un poquito el medio, ¿no? Porque todo lo que le abran el ángulo, como dije antes, el ángulo lo puede cortar para adelante y la pelota recta no. Así que, Capilla del Monte, un saludo. Así que sí, es conveniente siempre acompañar. Sobre todo porque si el jugador saca a un jugador para una punta, la pelota que se le va a ocurrir generalmente es buscar ese espacio vacío y es ahí donde tiene que dar una mano el otro. Así que, bueno, muchas gracias. Los espero el jueves que viene para ver el contragolpe y gracias por estar ahí, por preguntar y participar. Un saludo para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!